En ese barrio no hay fugambilla ni rastro Y él tampoco sabía lo que era echar de menos las mismas Cuando afirman estas curvas así te afectasen Solo dan risa esa cornisa Que no se ve con tanta ceniza Dígale el piso a algún pinazabachi Escuche este suplica La calle baja esos humos Ante el primer permiso que frinta Muchas espaldas contra aquella pared Dieciséis horas de fumo sirifa Cada día una rifa Cervezas oreñas de insípida Siempre aquel móvil que va sin tarifa Prefiero adivinar aquello tono de un hito Y pa'l otro lado, laringe Recuerdo cuando necesitó de cabina Mientras su colega confundía casa y estudio narices Pa' nuestra actualidad menudeces Un amor Si aprendiste a relativizar vuestras puñalas Porque todavía queda gente insensible Quieren ustedes más ironía Sean libres Sus pirámides rigen El patio de abajo que de la falsa fotea Aparecen nidos Las gorotinas hambrientas Pico intermitente Te termite Je Cantos comunes No circonitas Entre los cachos laterales De junta del techo Que nunca fue cúpula Existiendo frecuencias solutas Y ambas andan prohibidas Je Cantos comunes No circonitas Entre los cachos laterales De junta del techo Que nunca fue cúpula Existiendo frecuencias solutas Y ambas andan prohibidas Je Yes No circonitas El platí No circonitas 追se Precis causar Gracias.